Hacemos hoy el lanzamiento de NBA Masterclass en nuestro canal dedicado a YouTube. Básicamente lo que estamos tratando de hacer aquí es una serie de conversaciones para reflexionar, para debatir si es posible y para analizar diferentes temas del entorno económico y político internacional asociados a la gerencia internacional, asociados a los negocios internacionales, a los asociados al liderazgo responsable y a otra serie de temas que finalmente se discuten en los NBAs en Colombia y en América Latina, pero que desafortunadamente por ese afán de invadir o inundar al estudiante con teorías sobre la ciencia y la administración de empresas no permite que pueda sacarlas al terreno de la realidad para la toma de decisiones estratégicas. El propósito es simplemente contribuir a esa necesidad que están empezando a tener estudiantes de NBA o estudiantes que están haciendo maestrías en International Management o en International Business o otras maestrías asociadas a la gerencia, para que puedan llevarlas al terreno de la realidad, al terreno de las empresas y por supuesto al terreno de la toma de decisiones estratégicas exitosas. A ellos va dirigido este NBA Masterclass. Por supuesto también está dirigido a todos aquellos que ya terminaron su NBA y quieren o han subido al plano estratégico de sus empresas y cada vez más en el plano profesional se les está exigiendo que involucren esos elementos complejos, esos elementos dinámicos, esos elementos internacionales del entorno de los negocios a la toma de decisiones estratégicas. ¿Cuál va a ser la característica que va a tener esta NBA Masterclass o estas series? Pues en primera instancia van a ser vistas desde diferentes perspectivas analíticas, como ya lo dije, para la toma de decisiones estratégicas, sobre tres elementos diferenciadores fundamentales. El primero, producto de mi experiencia académica, muchos años con estudiantes de NBA y de especializaciones aquí en Colombia, la visión internacional. Muchos piensan que lo internacional empieza cuando se atraviesa la frontera, esto lo he dicho muchas veces, algunos de mis estudiantes lo recordarán, y eso no es así, estamos viviendo entornos globalizados, estamos viviendo una globalización mucho más intensa, algunos la llaman una globalización 3.0, yo creo que ya hemos superado ese debate y ahora nos movemos en una era de disrupción mucho más compleja. Por lo tanto, la característica del elemento diferenciador es asegurarme de que siempre vamos a incluir muchos elementos de la dimensión internacional. El otro elemento, sobre el cual siempre he insistido, con problemas a veces, es asegurarnos de que lo veamos desde un punto de vista analítico y crítico mucho más complejo. En muchos casos, a los estudiantes les cuesta trabajo salirse de ese plano netamente descriptivo y subirse a un plano analítico mucho más profundo, mucho más complejo, que efectivamente exigen las dinámicas de los negocios hoy en día. Y tercero, pues sí, mirar una serie de temas que yo creo que son absolutamente claves en el mundo en el que estamos viviendo hoy, sobre estas diferentes perspectivas. Como mencioné al comienzo, voy a tratar de que podamos tener debate, esta serie de conferencias irán numeradas en el canal de YouTube y ustedes tendrán la oportunidad, bien sea de comentar en la misma conferencia o en el mismo video, o de enviarme por los diferentes medios sus sugerencias sobre temas que quieran que discutamos aquí, en este plano salido del salón de clases y que podamos desarrollar con mucha más tranquilidad en este series o conversaciones de la MBA Masterclass que estoy proponiendo ahora para ustedes. Espero que nos puedan seguir, espero que las participen y espero que las disfruten y, como es lógico, puedan aprovecharlas para esa toma de decisiones estratégicas exitosas, complejas, pero de una manera u otra involucradas en un entorno real de los negocios frente a la actual dimensión internacional que vivimos. Allá los veremos. ¡Gracias!